Bueno, pues ya estamos de regreso y el día de hoy tengo una invitada especial, que ella es Stephanie Carrión. Un gusto tenerte aquí con nosotros, Stephanie. Para mí es un placer que me hayas considerado y estar aquí presente en tu programa. Muchas gracias. Así es. Y amigos, déjenme les digo, para todos ustedes allá en casita, bueno, amigas y amigos también, porque cualquier, ya sea hombre o mujer, se puede hacer este procedimiento. Sí, así es, aún no hay género. Nos vienes a platicar que la verdad es un procedimiento que, aparte de que se ha puesto de moda, muchas personas también lo ocupan porque, pues bueno, por alguna razón, a lo mejor no tienen ceja o cosas por el estilo. Y tú nos vienes a platicar de la importancia de hacernos microblading con un especialista, ¿no, Stephanie? Sí, así es. Pues es súper importante que tú te puedas asesorar que es una persona que realmente lo sabe aplicar. Porque te puedes arriesgar a que te pueda implementar, no sé, algún utensilio que haya utilizado con alguna otra persona. Tienes que tú verificar que todo lo que ocupe todo el equipo sea esterilizado, que esté nuevo y obviamente que utilices los pigmentos debidos para que no te vayan a causar alergia o vayas a tener alguna reacción, pues, alterna. Últimamente se ha utilizado mucho en hombres y mujeres para, no sé, micropigmentar barba, personas que tienen calvicie o para arreglar algún, por ejemplo, deformación como puede ser cicatriz o, en este caso, ausencia de vello. Oye, por ejemplo, nos mencionas para la barba, para las personas que tienen ausencia de cabello, bueno, tanto para la ceja. ¿Esos procedimientos tú los puedes realizar? Sí, así es. Obviamente todo se hace un estudio previo de la persona, si la persona es candidata. Y obviamente, pues, a través del estudio previo, tú ya diagnosticas la piel, el pigmento que mejor le va y la técnica que tú puedes utilizar. ¿Quiénes no pueden ser candidatos, Stephanie? Las personas diabéticas o, en este caso, si eres una persona que está tomando medicación antigripales y anticoagulantes, eres una persona que al menos tienes que suspender tu tratamiento o, en este caso, si tienes diabetes, pues, es súper importante que sea bajo un diagnóstico médico y que esté autorizado. Oye, ¿cuál es el, por ejemplo, evitando este tipo de personas que son las personas que a lo mejor no pueden ser buenos candidatos para hacerse una micropigmentación? ¿Cuáles son las consecuencias que podemos tener al hacernos este procedimiento, digamos? En un lugar. Ah, ok. No, pues, definitivamente una. La infección, que puede ser inclusive muy delicada, imagínate que te lo hagan en las cejas y que el instrumento que utilizaron está totalmente contaminado. Obviamente va a superar pus y lo que vas a generar es una, que se te infecte, que puedas inclusive expandirlo hasta el ojo o pérdida totalmente del vello de la zona que se te trató. Es algo súper importante que ustedes allá en casita se lo pueden hacer con un especialista porque es algo que se queda también para toda tu vida, ¿no? Así es. O sea, sí se va despigmentando al final de cuentas con el tiempo, pero ya es como difícil. Si no te hacen un diseño padre, como yo les platicaba la historia anteriormente, si no te hacen un buen diseño, la verdad es que se te queda para siempre y también removerlo va a ser algo difícil, ¿no? No, aparte afectaría rotundamente en tu autoestima, ¿no? Directamente. Yo creo que sí te tienes que, en primera, la persona especialista te tiene que hacer un proyecto, por así decirlo, del diseño de tu ceja. Entonces, previamente, él te va a decir a proporciones de tu rostro, va a sacar un diseño y obviamente te lo tiene que mostrar y en base a lo que tú le vayas diciendo, ella puede ir adaptando. Por ejemplo, hay personas, por más aunque tu rostro, un ejemplo, que tú me digas, ¿sabes qué? Steph, a mí me encanta la ceja súper tupida, pero tu rostro indica que no, que eso va a desproporcionar. Pues tú, obviamente, ya te conviertes en un asesor de imagen para que la persona quede satisfecha con el diseño que tú le realizas. Ok, entonces, o sea, no es también de que lleguen y yo quiero la ceja como la vi en tal persona o la quiero como la de la fotografía. Tú también, obviamente, porque tu trabajo va en juego, les das como la recomendación de qué es lo que pueden hacer, ¿no? Así es, sí, porque obviamente, pues, una persona puede llegar con una idea, te puedes adaptar a la idea, pero lo ideal es en proporción a la cara para que, obviamente, quede muy bien. Queda estéticamente, sí te da un cambio porque, a final de cuentas, la ceja es el marco de la cara y, pues, obviamente, la idea es que la gente se vaya contenta. Hay veces que como que se les hace raro, pero yo, una vez que lo ven, les encanta. O sea, a final de cuentas, el resultado tiene que ser en proporción al rostro. ¿Cuál sería el paso número uno, Stephanie, cuando estamos pensando en realizarnos un procedimiento de este tipo? ¿Qué les recomendarías a las personas que nos ven? Si están pensando en realizarse algún procedimiento parecido a este, ¿qué les recomendarías? Pues, hay muchas personas que previamente se hacen, no sé si has visto otro tratamiento que se llama el laminado de ceja o HD con pigmento en henna. Puede ser previamente, puedes hacerle un diseño en base a eso que dura como un mes y si quedas satisfecho, pues, ya procedes a un mes y medio después a hacerle el procedimiento. Perfecto. Ah, ok, perfecto. Este es como un trabajo provisional, como para que vean, como dices tú, si es que les agrada. El resultado previo. Y, pues, bueno, ya lo que se haga en definitivo, pues, bueno, va a ser algo muy similar a lo que se hicieron previamente, ¿no? Así es. Oye, qué padre, la verdad es que no sabía de esa opción, pero la verdad es que sí vale la pena, yo creo, hacerte un tratamiento previo y saber si estás satisfecho, si va a ser algo que te va a gustar, ¿no? Porque no puede, no toda la gente, hay gente, por ejemplo, que no se pinta definitivamente la ceja, entonces, si es un impacto, no solamente para ella, sino para la gente con la que convive, entonces, pueden empezar por hacerse un tratamiento previo, que inclusive es un poco más económico y si les gusta, pues, ya pueden acceder a... Aproximadamente, Stephanie, los costos de que oscila hacerse un tratamiento, el previo y el definitivo, más o menos, ¿entre qué precios están? El laminado es muy económico, 200 pesos y, obviamente, ya la micropigmentación depende mucho de la técnica. Existen tres tipos de técnicas y, en base a la técnica, se clasifica el costo, va desde los 1,500 hasta los 2,500, 2,800 pesos. Ok, ¿cuánto tiempo nos dura un laminado? Un laminado dura aproximadamente un mes. Ok, un mes, o sea, bañándote normal, haciendo todas tus actividades normales. Sí, así es. Ok, y, oye, Stephanie, bueno, por último, me gustaría saber, ¿das cursos también, verdad? Sí, así es, doy cursos de micropigmentación, de aplicación de pestañas, faciales, masajes, laminado, lash lifting. ¿Dónde te pueden encontrar? ¿En qué página pueden encontrar los servicios que tienes? Me pueden encontrar en Instagram como Steel Carey Spa, en Facebook como Steel Carey, y, bueno, en mi red social personal, Stephanie Carrió. Bueno, aquí aparece el cintillo en la pantalla, donde pueden localizar a Stephanie. Ustedes ven algunas imágenes de las personas que han ya tomado su curso con Stephanie, que han recibido sus reconocimientos. Y, bueno, algunos de los trabajos que ella tiene, que la verdad están espectaculares. ¿También puedes ir hasta su domicilio a hacerles el trabajo o solamente en tu lugar? Sí, de hecho, la mayoría de mis alumnas he ido, inclusive, hasta su propio negocio. A mí me gusta más como la atención personalizada. No hay cómo enfocarte a una persona porque cada persona aprende de manera distinta. Entonces, prefiero, puedo ir hasta el lugar donde ellas se encuentren o bien las puedo recibir ahí en mi consultorio. Oye, ¿los cursos son personalizados o son grupales? Sí, ahorita los estoy dando personalizados. Posteriormente, sí tengo el plan. Debido a toda la cuestión de la pandemia, ya pienso a irlos incorporando a más personas. ¿Cuánto tiempo dura un curso? O sea, ¿en un solo día? ¿Cuántos días se lleva un curso? Dependiendo el curso, que sea un ejemplo, el de laminado, sí es un solo día. El de micropigmentación, como sí requiere un poquito de más conocimiento y práctica, es una semana. Una semana. Pues bueno, ya saben, allá en casita, la verdad, y toda la gente que nos ve en las plataformas digitales también, lo que tienen que hacer es buscarla en sus redes sociales. Aquí nuevamente aparece El Cintillo, ella es Stephanie Carrión. La verdad es que todos los servicios que ofrecen son servicios totalmente profesionales y lo importante de acudir con un profesional es que vamos a evitar tener alguna infección, tener un mal diseño. A lo mejor a veces el especialista trata de cumplir con lo que nosotros queremos, pero al final de cuentas, como nos dices, si no va con tu rostro, si no va con tu personalidad, pues bueno, ahí como que juegas con tu diseño. Sí, no solamente es realizarlo, sino también asesorar a la persona para que todo obviamente evites algún disgusto posterior. Así es. Stephanie Carrión, ¿algo que quieras agregar, amiga? Todo excelente. Pues muchas gracias por haberme invitado y pues espero verlos pronto ahí en mi consultorio. Te agradezco mucho que nos hayas acompañado y estén pendientes porque próximamente va a inaugurar un lugar que ya más adelante les vamos a platicar de él, ¿verdad? Ok, así es. Están invitados. Así es. Muchísimas gracias, Stephanie. Yo soy Toto Camacho y continuamos con más de Tu Espacio Estelar. ¡Gracias! 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 Gracias.